Bueno, hablemos acerca del teorema de Steiner. En el teorema de Steiner se va a cumplir lo siguiente. Sea, por ejemplo, una circunferencia exinscrita a un cuadrilátero. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que esta circunferencia es exinscrita a un cuadrilátero? Porque todas las prolongaciones de sus lados siempre van a ser tangentes a la circunferencia. O sea, van a encontrar un punto de tangencia, un punto de corte con la circunferencia. O sea, habría entonces cuatro puntos de tangencia determinados a través de ella. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como tú vas a poder saber que se trata de un cuadrilátero exinscrito. O, puede decir también, una circunferencia exinscrita a un cuadrilátero. Como quiera decirlo, ¿no? O sea, puede decir que el cuadrilátero es inscrito a una circunferencia o circunferencia exinscrita a un cuadrilátero. Va de acá a aquí. Muy bien. A ver. Hay que suponer que, por ejemplo, los lados, este acaba de la A, este acaba de la B, este acaba de la C y este acaba de la D, por ejemplo. Entonces, se va a cumplir siempre que la diferencia entre las longitudes de los lados. ¿Quién es, profe? Los lados alejados con los lados relativos. ¿Quiénes son los lados relativos? Los que están, obviamente, cerca de la circunferencia. Entonces, los lados alejados menos los lados relativos, siempre la diferencia va a ser la misma. Esto nos dice el teorema de Steiner. O sea, que A menos C será igual a D menos B. Claro, muy bien. ¿Está bien? Entonces, A menos C es igual a D menos B, tal y como lo estás observando ahí. ¿No? Entonces, esta propiedad siempre se va a cumplir cada vez que te den ese tipo de problemitas. Vamos a demostrar, entonces, a continuación, este teorema, conocido como el teorema de Steiner, graficándolo más o menos por acá. ¿Ya? Vamos a regresar, entonces, acá respectivo a ello. Vale, veamos, entonces, de acuerdo a ese gráfico en el cual tenemos el cuadrilátero inscrito a la circunferencia o circunferencia exinscrita al cuadrilátero. Bueno, se puede determinar cuatro puntos de tangencia a través de las prolongaciones de dicho cuadrilátero. Este es el cuadrilátero, por ejemplo, A, B, C, D, por ejemplo, ¿no? Claro, de repente por ahí algo que faltaría, vamos a ponerle, por ejemplo, por acá, otro punto de repente, el punto, por ejemplo, E, y este punto de tangencia le voy a poner el punto E. Muy bien. De repente tú te preguntarás por qué, ¿no? Lo que pasa es que vamos a aplicar la técnica del triángulo exinscrito a una circunferencia. Recuerda que siempre la distancia de un punto opuesto a la circunferencia hacia el punto de tangencia era equivalente al semiperímetro, ¿no? O mejor dicho, el doble de esta distancia sería el perímetro. Claro, eso se puede decir ahí. Entonces, muy bien. Si hay dos lados, entonces, el cuadrilátero, este acaba de A, este acaba de B, este acaba de C y este acaba de D. Bueno, por acá estos lados, de acá no los conozco, le voy a poner, por ejemplo, X, Y y C. ¿Quién, profesor? A ver, X es de E, Y es C, E, y F es Z, ¿no? Vamos a hacer así. Entonces, de acuerdo a esto, trabajemos con cada uno de los triángulos. Primero, primero, primero vamos a trabajar con el triángulo A, B, E. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con el triángulo A, B, E? Entonces, profesor, ¿qué es lo que se cumplirá en ese triángulo A, B, E? Ah, ya, en el triángulo A, B, E, vamos a poner así. Entonces, A, B, E, se va a cumplir el teorema de la circunferencia exinscrita al triángulo. O sea, en este triángulo, la longitud de este vértice opuesto hacia el punto de tangencia, que vendría a ser esto, más esto, más esto, vendría a ser el semiperímetro del triángulo. O, en otras palabras, el doble de XA, dos veces D, más dos veces X, y más dos veces Z. Debería ser igual, ¿sabes a qué, no? Al semiperímetro, que vendría a ser, o mejor dicho ahora, el perímetro, A, más B, más Y, más D, más E. Ya está, ¿no? Hemos entonces conseguido todo eso, lo que tú estás observando ahí, en la figura. Entonces, eso es lo que tenemos. Ya. Aparte de ello, aparte de ello, vamos a aplicar ahora lo mismo, pero ahora en el triángulo CDE. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? En el triángulo CDE aplicaremos eso. ¿Qué, profe? Aplicaremos el teorema de la circunferencia exinscrita al triángulo CDE. El vértice opuesto es D, obviamente, para la circunferencia exinscrita. La longitud vendría a ser esta alta, o sea, X más Z. Hablamos del doble de ello, ¿no? O sea, el doble de X más 2Z. ¿Está bien? El doble de esto es igual a quién, profe? Es igual, lógicamente, al perímetro. ¿Cuál es el perímetro, profe? Ah, y el perímetro es C más Y más X. C más Y más X. Ya está. Ahora, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a restar esas dos cantidades. Ah, ya. Procedemos, entonces, aquí a restar. Muy bien, diremos, entonces, restando esas dos cantidades, tendremos acá, mira, 2D. Mira, míralo bien. Luego, bien más, profe. Ah, ya. Luego, mira, el 2X con el 2X se me va. El 2Z menos 2Z también se me va. El Y menos Y también se me va. Y el X menos X también se me va. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profe? Bueno, te quedará A más B más D. A más B más D. Menos C. Perfecto. Mira, estos dos, lo que tú estás opcionando acá, lo voy a mandar al otro lado. Entonces, sería 2D menos D, porque pasaría a restarse o no. 2D menos D sería D. Menos B es igual a A menos C. Mira, D menos B es igual a A menos C. D menos B es igual a A menos C. Muy bien. Es el teorema de Steiner, tal y como lo puedes observar. O sea, en otras palabras, ya lo demostramos. Hemos demostrado el famosísimo teorema de Steiner. Entonces, eso era lo que queríamos demostrar fácil y sencillamente, a través, obviamente, de la representación, tal y como lo estás observando.